¿Qué tal manda? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos en el video del dia de hoy estamos nuevamente en la ciudad de Jalapa Porque venimos por un pendientito que habíamos dejado la vez pasada que venimos a entregar el Supreme Y a tunear el CV con Nitro y todo eso Quiero enseñarles el proyecto que vamos a estar trabajando el dia de hoy que le vamos a meter bastante farmacia Se trata del famoso taxi BBL de la ciudad de Jalapa, Veracruz Y pues bueno quiero que vean que trae este taxi BBL Entonces que le vamos a hacer a este auto Vamos a empezar, vamos a cambiar los árboles, vamos a meter unos árboles N1 Vamos a cambiar el header, vamos a cambiar la admisión, vamos a meter un XSIP Y este auto va a llevar la computadora que traía nuestro DEP, la Nismotronic Entonces pues bueno ya lo dejamos aquí enfriar un ratito Es hora de empezar a trabajar Vinieron unos cuates a pues ayudarme a trabajar aquí conmigo Y pues bueno vamos a darle Espero este auto quede al 100 La verdad este coche se anda moviendo bastante bien en pues aquí en Jalapa Pero pues con estos juguetes que le están llegando se debe mover bastante mejor Así que pues bueno vamos a cambiar todas las cosas Vamos en este video a tunearlo Bueno vamos a armarlo, tunearlo y ver los resultados finales Así que pues bueno vamos a darle Vamos a empezar Bueno amigos acabamos ya de sacar el header Ya pudieron ver este Como esta es el header pues el que Pues el tradicional que todo el mundo mete Esta allá adentro wey No no no, adentro de la casa Este y pues bueno ahorita van a ver el header que vamos a montar Es un header similar o no el mismo pero es el diseño similar Del header que pusimos en el usino Que en videos pasados a lo mejor lo vieron El usino VBL de Veracruz Entonces pues bueno también se le va a meter Este headercito a este auto Aquí está Braulio quitando la barra estabilizadora para Andale ese tráetelo Y también traete el tubo El que está en la mesa Andale Aquí tenemos el header que vamos a utilizar en este auto La verdad que es una chula de header Y pues bueno como les decía Braulio está quitando la barra estabilizadora Para ahorita o mañana Dependiendo como vayamos de tiempo Quitemos los Este la admisión Y pues bueno ahí ponlo wey Así que pues bueno vamos a seguir Ahora si poniendo el header Vamos a tumbar los árboles Y a seguirle dando Y a seguirle dando Y bueno amigos después de unas horas en las cuales estuvimos ya con el auto trabajando Ya montamos los árboles N1 Ya montamos el header Ya montamos los cables de bujías Y acabamos de montar la Nismotronic Ya de hecho salimos a darle una vuelta al auto Pueden ver Aquí está Entonces pues bueno ahorita viene el dueño del auto para llevar con el moflero A que solden la tubería porque hace demasiado escándalo Y no podemos andarla acelerando aquí Porque tantito la aceleras y se te quedan viendo Entonces mejor se va a llevar a que le pongan toda la línea completa Y pues bueno ya el día de mañana vamos a Ya el día de mañana vamos a montar lo que nos hace falta que es la admisión Y pues bueno tunearlo Ya darle su tuneada completa A hacerle su afinación porque está muy sucio ese aceite Entonces hacerle su afinación completa Ponerle la admisión y pues bueno ya tunearlo Y terminarlo porque aquí nos vamos ahora a la ciudad de Córdoba A trabajar otros autos Así que pues bueno vamos con el moflero Y ahorita nos estamos viendo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, después de estar trabajando todo el día sacando detalles, ahora sí que lo que más nos dio lata fueron los detalles que salieron. Básicamente el quitar y poner piezas súper fácil, súper rápido, pero el detalle que tuvimos fue fugas de aceite, en este caso en el tensor de la cadena. Pues no secó bien el silicón y empezó a estar tirando. Pues bueno, detallitos igual con el chicote del acelerador, varios detallitos que salieron, los cuales estuvimos poco a poco arreglándolos. Y pues igual poco a poco estuvimos, pues bueno, descartando fallas y todo eso, hasta que pudimos dejar ya estable el coche. Igual, traía un desmadre, bueno no traía un desmadre, simplemente estaba el auto, bueno la Nismotroni de cuando yo la quité del auto de mi carnal corté cables. Entonces, había varios cables que se habían salido de la cajita de los, donde se conecta lo del map sensor y todo eso. Entonces, pues bueno, no dábamos con la falla, del coche no emparejaba, estaba sacando un chingo de humo negro. Pero, pues bueno, nos dimos cuenta del detalle, lo arreglamos y, pues bueno, ya está listo el taxi para salir a tunearlo. Así que, pues bueno, vamos a darle. ¡Gracias! ¡Gracias! Que juegas un segundazo. Pero... A fondo, ¿verdad? ¡Sí! A fondo. ¡Vamos! 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 y bueno amigos después de un día en el cual avanzamos y terminamos el taxi BDL el día de ayer terminamos de tunearlo, terminamos de poner todas las piezas que hacían falta y pues bueno entregamos el mismo día de ayer el proyecto completado y pues bueno acabamos de... la verdad me gustó bastante que tal quedó el taxi BDL al dueño igual le gustó bastante el resultado del auto, tiene una muy buena alta, arriba aprieta bastante bien ahora sé que el conjunto de los árboles con el plenum y todo lo demás hace que el auto pues apriete duro en alta ya lo vieron en los videos y estoy seguro que lo van a ver en las carreras del desierto cuando lo lleven a probar pero pues bueno hicimos el tune de la Nismodronic, dejamos todo al 100 y pues bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero les haya gustado vamos, estamos aquí en la ciudad de Jalapa ahorita y pues ya vamos a empezar a subir maletas y todo eso porque ya nos vamos a ir para la ciudad de Córdoba ahora a trabajar los autos que hay allá en la ciudad de Córdoba pero esto va a ser en otro video así que pues bueno amigos compartan, denle like, suscribanse al canal activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en recibir la notificación de que acabamos de subir un nuevo video y pues bueno amigos, gracias a Pedrito por el apoyo, por la confianza que nos dio en el proyecto y pues bueno, un tiempecito después vamos a estar nuevamente aquí en Jalapa trabajando otros autos más que tenemos pendientes pero pues bueno, gracias por todo el apoyo y pues bueno amigos, ya saben, yo soy Alberto Beltrán esto es Charmoto Sport y nos estamos viendo la siguiente semana en un nuevo video, chao